de la delegación de Agustín Roca yo pensé que ahí descubría todo miren adelante la caramelera ahí el señor ficha los cigarrillos se acerca no los puede agarrar porque mi mamá vuelve al negocio agarrado de la caja ahí el señor agarra los cigarrillos, se los mete al bolsillo que le encaja si te he visto no me acuerdo esa es la policía que tenemos, muchachos empecemos a abrir los ojos